Hola mis queridos amigos, su profesora Xiomara Cabrera está muy contenta hoy celebrando el desfile dominicano de Brooklyn 2020. El desfile dominicano de Brooklyn 2020 será el 30 de agosto virtual aquí en Facebook. No se lo pierdan. Gracias a la señora Estela Jiménez, directora del desfile dominicano de Brooklyn, por la invitación, Alba Lequisqueya y a una servidora. No se lo pierdan y me despido bailando una mangulina. Hola mis queridos amigos de este programa Folclor Internacional de mi querida segunda madre Normandía Maldonado, que falleció hace dos años, pero yo continúo el ballet Quisqueya y el programa Folclor Internacional para todos ustedes en Facebook y en YouTube. Hoy estamos celebrando 20 años del desfile dominicano de Brooklyn, que iba a ser virtual hoy, pero no se pudo hacer virtual. Estoy aquí con su presidenta Estela Jiménez, que les va a explicar del desfile cuando será virtual. Ok, buenas tardes, compañeros, hermanos, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, teníamos un desfile virtual, porque el desfile, como se hace acostumbrar, como se acostume, el día 30 de agosto, el último domingo de cada año, que es el desfile dominicano de México. Como hubo esa tragedia tan grande de la pandemia, el coronavirus, estamos trabajando con lo que es el desfile. El día puedo hacerlo virtual, pero no ha sido posible. Hasta el nuevo aviso, por este mismo momento, de la señora abandonada, se van a enterar cuándo va a ser el próximo desfile. Sin Dios quiera. Sin Dios quiera. Yo ya no decía lo que era el primer aviso, pero no se puede hacer el desfile. No se puede hacer el desfile, como todos los años. Quiero que saluden del malet y de ellas. Quiero que saluden de ustedes, que ellas siempre saluden a las personas. Por aquí tenemos los diálogos de Santo Domingo. Aplausos. La señora Lucila. Gracias. 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 Amigos del programa Folclore Internacional, estamos en una parte del programa muy linda. la parte del programa donde está nuestra Virgen de la Alta Gracia, la que nos representa como dominicanos. Por aquí tengo a la señora Cencia Sánchez, que trabaja con este y ella les va a hablar un poco acerca del programa. Gracias. 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 ¡Que viva la reina! ¡Que viva la reina! ¡Que viva la reina! ¡Que viva la reina! Por aquí va llegando la reina, pase por aquí por la cámara, pase por aquí, muy linda la reina, pase por aquí, diga su nombre, diga su nombre a la cámara. Yo soy Melanie. No se oye. Perdón. Hola, yo soy Melanie. Muy linda. Muy linda, Melanie. Muchas felicidades. Muchas gracias por apoyar su desfile dominicano aquí de Brooklyn. Gracias por el apoyo. Muy bien. Gracias. Continuando con esta linda actividad aquí del desfile dominicano de Brooklyn, con la señora Estela Jiménez. ¡Aplausos! Gracias. Bueno, simplemente lo que quiero es presentar. Vejo que linda estoy con mi traje. Este traje es confesionado por la señora, la mamá de las reinas. Así que si desean un traje como este, es la mamá de las reinas. Tenemos otra reina que llegó. Otra reina que llegó, pase por aquí. Así que ya saben, pueden hablarle a la señora, a Xiomara, si quieren un traje para que la señora se lo haga. Y eso estoy. Yo quiero por aquí anunciar a un compañero mío de baile, profesor aquí en la ciudad de Nueva York, que se merece un aplauso bien fuerte, porque trabaja bien fuerte aquí en Nueva York. Toma el bienvenido a apoyar a nuestro desfile, tus palabras aquí para el programa. Seguro. Estamos apoyando como siempre. Ya venimos ya desde jovencitos haciendo esto y apoyando la cultura, apoyando a los niños. Y muy especial en la ciudad de Nueva York, para que el mundo sepa que nuestra cultura carnavalesca, que es lo más rico que tenemos en la República Dominicana. Y eso nosotros lo trajimos aquí para el deleite de grandes chicos y de todo el mundo. Que disfruten de nuestro carnaval. Muchísimas gracias a todos los jóvenes que se cambiaron hoy para los Diablos Cajuelos. Gracias a Valé Quiqueya. Sí, a Valé Quiqueya, a la compañía de Diablos Cajuelos, a Diconi, que se encuentra con nosotros. Y no nada más esta tarde, sino más de 10 años, tiene apoyando a esa señora al desfile de Brooklyn y nuestra cultura también desde Santo Domingo. Igualmente que esta señora, Xiomara ha sido una mujer, como nosotros decimos, con el punto sobre la I, en nuestra ansiedad de nosotros tener el arte vivo en nuestro país. Igualmente que tipo también, así mismo hay muchos jóvenes también, como nosotros, que forjamos con las artes. Y muy especial a la señora Estela, porque eso somos nosotros que lo hacemos, pero ella hace un trabajo fenomenal. Nos encontramos aquí también con la señora Rutiner, que es una mujer que ha dado su juventud por la comunidad dominicana. Una señora que se ha forjado, mire, se quita de burro. Sí, 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 ella se quita un pan, mire, de la mano, para darlo a la comunidad. Y le meto, el pan, la partimos. Es muy importante. Sí, señores, muy importante. Muy importante. Muy importante. Estela, ¿dónde está? Estela, vean atrás. Muy importante, muy importante lo que se va a decir esta tarde, señores. Muy importante. Mire lo que es el querer un pueblo, señores. Dentro de una pandemia, nosotros haciendo esto, miren, niños, jóvenes, que nos procuramos por la cultura dominicana, señores. Hoy es un día que no se puede estar juntos y lamentablemente nosotros queremos demasiado la patria y nuestro carnaval. Y hoy, hoy se celebran 20 años del desfile en Brooklyn hoy. Y por eso nosotros estamos aquí parados, con pandemia y sin pandemia. ¿Por qué? Para decirle presente al desfile dominicano de Brooklyn, que por 20 años se ha mantenido agua, sol y sereno, con y sin. Esa mujer, miren, descalza, como yo digo siempre, miren, nosotros haciendo arte descalzo en estas comunidades, para nosotros traer nuestra cultura carnavalesca, que es muy importante y muy rica para los niños y para nuestra familia. Muchísimas gracias a la señora Estela, que por 20 años, por 20 años, señores, 20 años, pues, ahí, 20 años, pues, ahí, 20 años. Gracias por su apoyo. Hola, me llamo Keyla, soy la reina de desvídeo dominicano del año 2020, estoy muy orgullosa de estar aquí, muchas gracias a todos por asistir, gracias. Hola, me llamo Ana Rodríguez, tengo 17 años, represento San José de las Mata y soy la princesa del desvídeo dominicano del 2020, gracias. Vaya, linda, muy linda, muy linda. Aquí tenemos otra, otra, aquí, reina. Hola, mi nombre es Daphne Rodríguez y soy la vicerrena del desvídeo dominicano. Gracias, qué linda. La chiquita, la chiquita. Hola, ¿qué hace? Oigan la niña. Ay, perdón. No se oye la niña. ¿Ustedes oigan su nombre? Es que la tiene que poner mal antes. Diga su nombre a la calle. Hola, salpiendo. ¿Es que pasa ahí? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!